No, no me gusta ventilar mis cosas personales públicamente. Si vos me vas a disculpar, yo me levanto de tu programa. Porque si vos me invitas para usarme a mí... No, yo no te uso. No, yo no te uso. Disculpame al público. Yo no te uso. Yo no te uso. Te molestó que te dijera para qué vas a los programas de televisión. Disculpame, vos no podés usarme a mí. No te uso. Y retarme... Yo no necesito de vos para tener audiencia. Silvana Suárez, no te necesito... Ah, por favor. Seguramente conoces este hecho mítico de la televisión argentina. Pero ¿sabés realmente lo que pasó? Soy Emi San Martín y esto es Silvana Suárez. Hoy sí. Sí a la vida, le dice la gente. Silvana Suárez estaba siendo amenazada de muerte por su marido. El famoso dueño del diario Ámbito Financiero, Julio Ramos. No me domina los hechos adversos y trato de sobrevivarlos todos de la mejor manera. Ella estaba de audiencia en audiencia y obviamente cualquier programa que le invite a dar su testimonio ella va a ir sobre todo para sentirse protegida. Fue el caso de Mirta que para no perderse un punto de rating le invitaron para que hable. Hola, ¿te escucho? Pero en el corte Mirta le empieza a reprochar que ella no tenía que estar contando eso en televisión. O sea, Mirta la está invitando para que hable pero a su vez la reta porque habla. Mirta, sos muy vueltera, sos canesiteras. Más allá de esta contradicción, podemos decir con el diario del lunes que esta visita estaba mal parida. Bueno, recibimos ahora a la señora Silvana Suárez, empresaria, que ayer debió haber estado con nosotros y tenía una audiencia y le fue imposible. Denunció a su marido por tentativa de homicidio. Adelante, Silvana. ¿Cómo estás? Bueno, llegaste a los tiros, ¿no? Corriendo. Ay, pobrecita, corriendo. La primera persona en levantarse de la mesa de chiquita fue nada más ni nada menos que una Miss Argentina que en el año 1978 compitió también por su lugar en Miss Mundo. Y ahora es tu oportunidad de ver a todas las 68 de las chicas en lo que ha sido tradicionalmente la parte más colorosa de la noche como cada chica parada en su costumbre nacional, empezando con Miss Argentina. My name is Silvana Suárez, I am 20 years old, and my profession is architecture student. We can now meet the final 15, starting with Miss Argentina. Silvana Suárez, she's a student, she's a 19 years of age. She speaks French, English, Portuguese, and Spanish, of course. She's 25, 25, and a half, and she's 35, 23, 35 in statistics, Miss Argentina. Adivinen si ganó. And Miss World 1978 is Miss Argentina. Silvana Suárez. She receives a prize of 5,000 pounds and 15,000 pounds worth of contracts for work. Miss Argentina. I think she's very surprised. She did not expect to be Miss World 1978. Tears, emotion, all the ingredients of a Miss World contest. Silvana contó que le vino bárbaro irse a Londres a participar por el concurso de Miss Mundo porque ella vivía en Córdoba y en el 78 estaba bastante complicada la dictadura. Así que aprovechó y se quedó un par de años viajando y desempeñando su labor de reina. Hasta que en 1985 vuelve al país. Pero no vuelve así perfil bajo. Ella regresa siendo la primera etapa de la revista Playboy. Estoy llegando de Chicago, donde hice una producción fotográfica especial para el primer número de Playboy Edición Argentina. Les traigo un saludo muy grande de mi amigo Hugh Hefner, el hombre que adoptó como estilo de vida el de su revista. Brindo con ustedes por Playboy Edición Argentina. Playboy Edición Argentina. Búsquela. Que abriría un camino también para quienes después fueron tapa. Como Moria, Susana, Julio Boca y Eleonora Casano. Gerardo Romano. Gerardo Romano. Ella empieza a salir con el mencionado Julio Ramos. Quien en ese momento estaba con la intención de formar una nueva familia, ya que venía de épocas difíciles. Y sobre todo que estaba cansado de esta falta de estabilidad y de dormir en hoteles de lujo todas las noches. Para un poco, loca. ¿Cómo sé esto? Porque lo cuenta el nefasto de Neustad. Mirá. Por supuesto que fue una fastuosa fiesta. A donde asistieron celebridades, periodistas, funcionarios, empresarios y jueces. Y como frutillita del postre, Pipo Pescador le regaló su número. Como la sorpresa de la noche, Pipo Pescador, ante el aplauso del público con su acordeón, les ha dedicado la marcha nupcial a Silvana y a Julio. Que casualmente en esa época la hija de Pipo era la novia de Polino. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Hoy Silvana vive en una linda casa en Trasla Sierra Córdoba. Y ella cuenta que viene transitando un camino del conocimiento interior muy importante en los últimos años. Y sus hijes la visitan. De hecho, cuando van, hacen show ajustes. Respiramos y exhalamos. Sumado a su local de 200 metros cuadrados, que sobre todo abre en el verano, donde exhibe, por ejemplo, sus pinturas, jabones y perfumes artesanales. Sucias, esto es todo por hoy. Si les gustó el video, denle like, coméntenlo. Suscríbanse, por favor, que no saben lo bien que me viene. Además de si quieren sugerir nuevos temas o algunas otras apreciaciones que también son bienvenidas. Y recuerden que en mi cuenta de Instagram, arroba msanmartin, subo contenido todos los días. ¿Y te sentarías nuevamente con ella? Desde ya, claro, seguro. Damos una vuelta de página porque hemos llegado ya al final de este programa.